Hola mi gente, soy yo Josefina otra vez y aquí les traigo otro video, hoy vamos a hacer mi Black Friday haul. No compre muchas cosas porque estoy en un bolle, no estamos en gastar mucho dinero este año porque tenemos goals para el año que viene, mi gente no se pongan crazy, esto del Black Friday, yo vi los videos, la gente brincándose a otra gente y yo me quedo como que, ponen una televisión, un woman la tiene el año entero a $200 dólares y después la ponen a $1.95 y ya la gente está, wow, es muy especial. Pero este, si, vamos a seguir con el video, no gasté mucho cuarto, estoy aquí para ayudar a las mujeres para que no ahorren su cherry. Guaquito, no me vas a la música, es que yo no puedo hacer nada sin música, de verdad. Ok, so, el DJ Mask tiene un montón de lashes, te estoy diciendo un montón de lashes y son buenos. ¿Qué? Yo me compré este pan, tengo un paquete puesto ahora mismo, son bonitas, a $3.99, dos lashes por $3.99, esto está buenísimo. En Ulta, en Sephora, un paquete de lashes $12.99, un paquete de lashes, como que no, eso no me conviene a mí, mi amor. No, 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 no. So, me compré este, está bien pretty. Otro super deal que encontré, porque estaba buscando, llevo mucho tiempo buscando por algo así, y decidí comprarlo. So, esto estaba a $4.50, bien, aunque no le bajaron mucho, $5.99 y lo pusieron a $4.50. Esto se llama, le dicen T3 y es un day cream. Um, te ayuda, yo tengo la cara bien grasosa, so, dice que te ayuda a controlar el, el aceite durante el día, tu, tu cara grasosa. Miren cómo se ve, bien bonita aquí. Esta luz está fuerte. Ay. Miren qué lindo, me gusta el paquete, se ve bien bonito, se ve bien fancy, para el precio. Y huele bien lightweight, bien suavecito. So, vamos a ver cómo esto me funciona, y dice que es anti-aging y tiene vitamina E, que vitamina E es súper bueno para todo lo que sea de tu cara, es muy bueno que tenga vitamina E. Después necesitaba un gel para mi eye brush, no lo he tratado todavía. Usualmente lo que yo hago es, que cojo mi cepillo, y le he hecho un fin de Fix Plus, o cualquier que yo tengo, el setting spray, se lo he hecho aquí, y me lo pongo en la ceja, y así es que yo me lo hago setting. Pero estaba buscando uno, un gel, y encontré uno. Este estaba a $2.99, de la marca BC. Vi muchos productos de estos BC, se llama BC Beauty Concepts, y Brown Amazing Brow de Funny Gel. Esto es después que tú te haces tus eyebrows con el color de tu lápiz, o el Hummer Ray. Tú te lo pones esto para que la ceja no, no venga para que el gente te haga así, y la ceja pierda el desliz. Ok, no puedo abrirla. Si eres capaz de darnos todo lo que te pedimos, eres para ti. Sorry mi gente, estoy escuchando Pandora y usualmente se ponen los comerciales. Así es que se ve, es chiquito. Y es clear, como yo lo quería, así mi mismo. Vamos a ver cómo esto me trabaja, ojalá que sí, me deje la ceja muy bonita, todo muy chévere, que es nice. Y $2.99, super bueno. Entonces, lo otro que encontré, yo creo que yo lo había visto en otro video de alguien de YouTube, no me acuerdo. Es de HD Flawless, el settings power. Es de la marca Absolute New York, miren. Y esto me costó $4.99. Había otro que ya estaba abierto, eso yo vi que, esto es como el Luz Sin Power. Ustedes conocen a alguien que siempre cree que se sabe la canción y no se la sabe nada. Esa soy yo. Así es que yo canto todo el tiempo. Ok, no lo puedo abrir, para nada. Y había otro color clarito, pero yo dije que este, yo creo que este me, me va a machar, porque decía Brightin Banana. Tiene que ser como medio amarillito, y eso es bueno para... Mira, bastante. Es como el que yo compro de LA Girl, pero vamos a ver, seguro este este más high-end o más vaina. Pero un excelente video, a $5.00. Mi amor, porque yo no voy a gastar en el de Laura Mercier, la que usa todo el mundo. Tiene cuarto, no. Aquí vamos a ahorrar mujeres. Hay que ahorrar dinero para vacaciones, para pagar el carro, y para otras cosas, ok? Yo encontré esto a $5.00. Un chin chin deal. Ok. Entonces, el DJ Mask tiene tres paletas, llenas de cosas de deal. Cosas de cara, uñas, pelo, shampoo, body shower, make-up. Tú lo pones todo, lo tienen todo. Pero tú tienes que dig in cosas que no están abiertas, ni nada por el estilo. Y yo me encontré esta paleta. Mira, miren el precio, mi gente. Mirenle el precio. $0.70. Sister, $0.70. $0.70. Yo la limpi anoche, porque estaba bien, tú sabes. Tiene el contour roto, y yo cogí un poquito de mi coconut oil, y se lo eché, y lo pegué, y también igual que el highlighter. El blush está completo, y los eyeshadows están completos también. Se cayeron este menos, pero por $0.70. I take it honey, I don't care. Y vino con un brush. Se ve bueno, este es un blending brush. Tiene un color amarillo, bien bonito. Este es purple, tiene mucho mate, transitions color, bien bonito. No puedo esperar para usar este, yo creo que voy a hacer otro video con esto. Pero $0.70. I was so excited. Y la mujer en el trade me cago quería de que, coño, perdón por la palabra, $0.70 de verdad, like, yes. Yes, honey. And you better pass it through $0.70, because that's a price. Ok, thank you. Y el final de DJ Maxx. Me compré este perfume de Fendi, curiosa. Si no saben, es una marca bien reconocida, en media carita. Y yo estaba buscando ayer en Google, googleando y de Fendi. Y esto, yo lo compré por $16.99. Y este perfume cuesta como $30 o $24, que se yo. Había otro que estaba abierto y yo vi el tamaño de la botella. Y, a mí, es razonable el resto de la botella. Y huele riquísimo. Huele riquísimo. Se llama Furiosa, como yo, a veces. Miren qué bonita la botella. Todo lo que tenga que ver con oro y cosas así, a mí me fascina, de verdad que sí. Me encantó el olor. Me vuelto ahora mismo. Un poquito, de verdad que un poquito, va un long way. A mí no me gustan los olores sweet, ni nada de esto. Esto huele como strong y como que, ay, yo no sé cómo explicarlo, pero es que huele riquísimo. De verdad que sí. Si te lo ven por ahí, miren. $16.99. Eso fue todo lo que yo compré de TJ Maxx y mi cuenta dio $38.87, que no está mal. Me compré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas. So, that's my best. Ok. Mi otro haul es de Sephora. Fui más a Sephora porque quiero tratar la foundation de Rihanna, que la tengo ahora mismo, porque me llevé una prueba. Pero yo creo que es muy blanca. Entonces, los otros colores que estaban tampoco como que... Ustedes ven, como que se ve un poquito la diferencia. Y eso, que yo le puse otra foundation encima. Pero yo creo que no va con el tipo de piel que yo tengo, no va conmigo. De verdad que no va conmigo. Y, lamentablemente no creo que la vaya a comprar porque no. Yo he visto muchas reviews y todo. Y todo el mundo se le ve bien bonita, full covers y todo. Pero a mí, full, it's a flop. No. Entonces fui a Sephora. Compre, tenían este deal de Better Than Sex, la Mini. Yo quería tratar esta máscara hace tiempo. Y déjenme decirles algo. Que lo mío ahora mismo va a ser todo, comprarlo en Mini. Porque como yo quiero tratar tanto producto, es súper bueno. Uno compraste la Mini, es half price. Te ahorras tu cuarto en vez de comprar lo grande y cuando viene a ver, no viene y te gusta. So, esperen por eso. Muchas de las compras que yo voy a hacer, todo en Mini. Que me dure ese tiempo o me gusta y yo trato otra cosa. Y así estamos bien. So, la máscara venía sola y después una muchacha de Sephora me dijo, no, cógete este paquete porque también te viene con un eyeshadow primer. Y yo, ok. So, esto es de Too Faced. Yo quería tratar esta máscara hace tiempo porque vi muchos buenos reviews. So, estoy contenta por eso. Y después, dice 24 horas, el eyeshadow primer. So, por 10 dólares, dos cositas, como que dice 5 y 5, está bueno para mí. Esos son los dios que a mí me gustan. Yo sigo a esta muchacha, que ella es de Orlando también, tiene un YouTube Shadow, de la Sephora Collection. Yo veo que el eyeliner de ella es bien bonito, como ella se lo aplica y me gusta bastante como se le vean. Y lo compré para tratarlo. Esto costaba 14 dólares. Esto no está tan malo. Y también me compré el Sephora... Bueno, un polvo. Yo creo que ya había comprado uno de estos, no me acuerdo. Este estaba a 20 dólares. Y se ve bien bonito, de Sephora. Y me traté el color, se ve bien bonito. Este es para después de tu pandejo, ponérselo y así. Y en Sephora gasté 42 dólares. No es mentira. 45 con los tazos. Entonces eso fue lo que me compré en Sephora, de Black Friday. Yo salí con un bolche de 100 dólares. Yo salí ayer sábado y yo dije, bueno, vamos a ver qué hay en el store. Fui para Forever 21 porque es mi tienda y todo el mundo se llevó todo. No me dejaron nada. Pero para mí, en mi Forever 21 local siempre tiene un montón de deals. Yo puedo ir cualquier día. Está bien que se lleven todo ahora. Después ellos vuelven y ponen minor low price. Fui a Ulta y porque el Sephora es mío. Está en una plaza. Y Ulta está en la esquina también. Tuve que pasar por Ulta. Ellos hicieron un restock de esto. Yo lo traté hace un mes atrás. Pero yo compré el de Cucumber. Este es el Mario Vidal Skincare. Esto tú te lo puedes poner como para setting up your makeup o antes de ponerte tu maquillaje tú te puedes poner esto. Y déjame decirte que huele riquísimo. El olor es lo que más me gusta. Siempre me lo pongo antes o después o usualmente en la semana yo no me pongo maquillaje y esto me controla también bastante mi cara grasosa aquí y aquí. Entonces me compré este. Me compré un gloss que yo quería. Me compré otro color más oscurito porque yo tenía uno más claro. Y me gusta esto bastante. Este es de por varios. Se llama strawberry cheesecake. Strawberry cheesecake. Ok, vamos a cambiar la música. Vamos a cambiar la música. Ok, commercials. So, cogí por fin de lo que quedaba porque ya ustedes saben que toda la gente arrastró con todo. Y yo llegué bien tarde. So, compré este concealer de NYX que lo quería tratar hace tiempo. Yo no sé si es de mi color porque de verdad que no quedaba mucho. Eso, vamos a ver. Va a tratarlo. Ahí gasta $16 en un. Entonces vamos a ver. Y yo siempre voy a esta tienda. Al dollar store. El que no va al dollar store es un hablador. Déjame decirte. Entonces, yo me compré esto. Pero esto yo lo compré para mi trabajo. Pero, yo siempre, oye, yo voy a todos los dollar store porque en todito hay cosas distintas. No todos los dollar store tienen lo mismo. Believe me. Believe me. Porque uno yo encuentro una baja y el otro yo encuentro otra y yo, ok, ok. Yo no sabía que aquí había esto. Este me toqué la música. Uh, esta es mi canción. Si ustedes me siguen. Yo, yo no quiero poner mi Snapchat porque yo soy media racha. A veces yo no pongo nada, pero cuando pongo, esta es mi canción. Ustedes me van a ver. Baby. Pero me compré. Este. Esto de él. No sé qué dedos cuando entras y sales. Como te quedaron los pies y todos los males. No sé si vivir o morir. Me encuentro en un limón desde que te fuiste de aquí. Él es la única persona que yo quiero que se trape encima de mí. Ok. Back to the beginning. Pero decíte, yo siempre estoy tarde porque yo estoy supuesta a ir para casa de mi tía. Porque ya es cumpleaños. Bueno, I'm always late. So, encontré este liner brow de ELF. A un dólar. Hello. Dollar Street. Dollar Street. Dollar Street. Dollar Street. Esa es mi tienda. Esa es mi gente. Y este liner es marrón. Yo había visto una muchacha en YouTube que se hizo un liner marrón y el ojo de... El makeup que se hizo era como brown y cosas así. Lo cogí porque para tratarlo, para ver si me hago ese look. Y por fin cogí un LA Girl. Este es un blush. Y el color se me pareció bien bonito. Son para mi tipo de piel y quiero tratarlos. Y déjame decirme. Si usted todavía no tiene estos brushes de LA Girl que cuentan un dólar del Dollar Street. Go right now. Go. Me compré nomás. Yo tengo como cuatro. Porque... Es un dólar. You can never have enough of this. Blending brushes. You can never have enough. I love them. Y esto es todo por mi Dollar Street. Creo que me falta una bolsa. Ok. So... Yo le dije que yo vivo en Orlando, ¿verdad? So... Yo no sé... Si... A donde ustedes están está esta tienda. Se llama Discovery. Y... Yo voy a ir porque está en la plaza. Y la ropa la venden nice. O sea, el material no es tan guao. Es depende de lo que tú compres. Tú me entiendes. Ay, yo tengo unas cosas aquí. Esto no es de esta tienda. En Walmart tenían esta media. A un dólar. O sea, yo me compré como cuatro. Para... Para la bota que yo me compré. Que quiero hacer unos looks. Y traerme unas fotos. So... So... Follow me on Instagram. Para que vean los looks que yo me hago. Si les gusta como yo me visto. Que mucha gente les gusta como yo he visto. Pero yo no gasto mucho dinero. Mi amor. Vistiendo a mis colegas. Looking like a hundred bucks. Pero no. So... Yo... Y esta tienda tenía todo lo que estaba en clearest. Extra 60. Ustedes van a ver mi... 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 Mi cuenta. Yo lo que gasté fueron 13 dólares. Mi gente. Aquí... Exactamente. Con el... Taza 15 dólares. Fue lo que yo gasté. Ok. Entonces yo me compré esta blusita. Esta tan top. Miren. Corto. Y dice Slay... Si. Dice... Slay all day. So... Este yo me lo voy a poner como un pantalón high waist. O unos shortes O no sé Pero hay un contrario para ponérmelo Y eso estaba A $3.99 Mirenlo aquí $3.99, coño So agrega en Leo Un 60% a eso Después me compré Esta blusa que me encantó El color especialmente El color me encantó Yo me lo voy a poner con un pantalón blanco Porque yo voy de vacaciones Y ya el año que viene Y me encanta este color Y lo de al frente Y esto estaba a $3.99 Agreganle el 60% También Y esta blusita negra Estaba a $2.99 Es un crop top Te lo puedes poner con Con una falda negra Un pantalón Con lo que quieras Un pantalón Y tenía estos zapatos A $3.99 Mi gente Yo soy 10% Pero cogí un 11% Porque los size de esta tienda Corren un poquito más chiquitos Y son negros Están hasta el gatito Así Con un poloche Tú te lo puedes poner Son como velvet De lo que está de moda ahora Es como un negro O un purple Pero para mí son negros No sé No te crees Y $3.99 Mi amor ¿Por qué no? Cualquier la excusa Para tener Más zapatos Ahí estoy yo Y me compré Y me compré este shoker Me pareció lo más chulo Estaba a $1.99 Agreguenle 60% O sea Yo estaba de lo más contenta En esta tienda Pero ya Yo llegué tarde Eso ha sido todo Por el día de hoy De mi haul De Black Friday Si les gustó No olviden regalarme Un like Suscríbanse a mi canal Este Si a ustedes les gustaría Ver más haul De esto Déjenme saber Yo voy a cualquier tienda Recomiéndenme una tienda Yo vivo aquí en Orlando Si ustedes saben De algunos lugares Que vendan la ropa bien Que se vea chévere Yo voy Y lo chequeo Lo que sea Déjenme saber Y muchas gracias Por Watch my channel Gracias por conectarse Aquí está Josefina Y espero que les haya gustado Muchas gracias Y un besote Mua